El día de ayer estuvimos en el Presbiterio de Puebla, en Tepalcatepec, que es una de las primeras iglesias que empezaron a formar parte de la Iglesia Cristiana Interdenominacional. En esa iglesia tan, diríamos, tan significativa para nosotros, como historia de la iglesia, estuvo nuestro hermano Lenchito de Pastor, nuestro hermano Antonio Hernández, nuestro hermano Venancio Dorantes, nuestro hermano Víctor García, y muchos siervos, muchos siervos que han estado en ese presbiterio. El motivo de nuestra visita fue para dar gracias al Señor por el ministerio de nuestro hermano y amigo Mario González Navarro, un hombre que ha servido a Dios con todo su corazón y que tiene la edad de 84 años en este momento, lógicamente la carga de los años, pues es notoria. Dimos gracias a Dios por su vida y nombramos a un nuevo pastor presbiterial que se encargará de seguir el trabajo espiritual y material en ese presbiterio tan amado. El nuevo pastor presbiterial, informo a ustedes, es el hermano Isaías López Hernández. Pido oraciones fervientes, continuas, constantes, en favor de nuestros hermanos de Puebla, en favor de nuestro hermano Mario, en favor de nuestro hermano Isaías, y de todos y cada uno de los pastores y pastoras que están ahora en esa responsabilidad nueva, pero siempre Dios con nosotros. Jesús, precisamente, en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo primero, el versículo 23 dice así, lo encuentra usted y lo lee conmigo así en su lugar. Mateo, capítulo primero, versículo 23, dice así, he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará a su nombre Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. Siempre ha habido tiempos difíciles, tanto para la nación judía como para la iglesia. Oír lo que en la Escuela Dominical se nos decía respecto al crecimiento de la fe evangélica entre el pueblo judío es para nosotros una música celestial en nuestros oídos. Ese lugar de Esmoná, que está a unos 20 kilómetros de Jerusalén, y que es una colonia completamente de cristianos judíos, no mesiánicos. Los mesiánicos, con todo cariño y respeto, pues bueno, quieren convertir a los judíos y quieren convertir a los cristianos. Pero estos hermanos nuestros tienen muy clara la visión mesiánica y tienen muy claro lo que el Evangelio de Cristo representa para toda la humanidad. Este texto que aparece en el Evangelio de Mateo, tiene una relación muy especial con los tiempos difíciles que vivió el pueblo de Israel, concretamente el Reino del Norte, el Reino de Israel. A la muerte de Salomón hubo toda una guerra civil, afloraron los sentimientos, los anhelos, afloraron lógicamente las envidias, afloraron aquellos deseos no adecuados entre sus hijos y entre algunos que, sin ser sus hijos, iniciaron una guerra entre Judá e Israel, el Reino del Norte, el Reino del Sur. Hubo reyes especiales en Israel, un rey que por cierto, en el plano espiritual, es un mal ejemplo, pero en el plano de ejercicio de gobierno y en el plano de protección del pueblo, fue muy especial, el rey Acap. Sin embargo, cuando hizo una alianza con los fenicios y tomó en matrimonio a la famosa princesa Jezabel, Jezabel, aquello fue completamente la ruina espiritual del pueblo de Israel. Ustedes conocen esa confrontación tan fuerte que terminó con la muerte de casi todos los sacerdotes de Baal y de Acera cuando Elías, allá en el Carmelo, tuvo esa fuerte batalla contra estos hombres idólatras. El capítulo 7 del libro profético de Isaías nos habla de un rey precisamente de Israel, de esta parte del norte. No es Acap, sino es Acaz, muy parecido el nombre. El reino del norte, el reino de Israel con su capital Samaria era un lugar muy apetecido por las naciones que estaban más allá de los límites del pueblo de Israel, más allá de la Galilea. Siria, cuya capital Damasco fue una gran potencia que en un momento dado con Ben Haddad se levantó para hacer guerra contra el pueblo. Fueron días difíciles, fueron días muy fuertes en el sentido de angustia para el pueblo de Israel. Nunca la guerra terminó, las naciones vecinas, norteñas, Siria, Asiria, lo que hoy día es la nación de Irak, siempre, siempre estuvieron en guerra. En los tiempos de Acaz, otro rey, repito, esto lo vemos nosotros en el capítulo 7 del libro del profeta Isaías. Nuevamente la guerra se dio. Nuevamente vino el peligro para la nación. Hubo profetas, porque la epístola a los hebreos dice que Dios siempre habla a los hombres. Hubo profetas que se levantaron para hablar al corazón de Acaz. Las palabras venían del Señor. Las palabras eran muchas veces con dureza. Uno de estos profetas cayó en desgracia ante Acaz por profetizarle siempre con verdad, con absoluta verdad. Micaías. En estas guerras tan espantosas que ocasionaron tanto dolor para el pueblo de Israel, en estas guerras hubo un momento en que precisamente uno de los profetas se acercó al rey Acaz para decirle, así dice el Señor. Él se confesaba de alguna manera religioso, seguidor del Dios de Israel. Pero, en un desdén, en un acto de soberbia, creyéndose que Dios estaba con él, creyendo que él era un hombre justo delante de Dios, dijo, yo no quiero señal. Yo no pediré ninguna señal del cielo. Yo no pediré más. Es suficiente lo que yo tengo. Entonces, es en ese momento cuando este rey malvado, cuando este hombre que estaba al frente de las diez tribus del norte de Israel, tribus que, por cierto, están perdidas, tiene esta desafortunada expresión. Yo no pediré señal. Pero es cuando se mueve la mano divina. Es cuando se mueve el corazón tierno y amante del Señor por los suyos. Cuando hay desdén de los religiosos. Cuando hay una actitud negativa de los que no conocen a profundidad al Señor, el Señor siempre, el Señor siempre es fiel. Y usted puede ver, por ejemplo, ese versículo 14 de Isaías 7, el corazón de Dios se mueve para decirle al pueblo, ¿Esto o será por señal? He aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará a su nombre Emanuel. Dios con nosotros. ¿Cómo es posible que se una el agua con el aceite? No es posible. Sin embargo, en los tiempos del rey Acaz, sí se unieron. Dice la Escritura, ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿Cómo es posible, de veras, que Acaz haya desechado la palabra del Señor? Unos datos que tengo aquí conmigo son los siguientes. Es una referencia simplemente histórica. La profecía que fue dada al Reino del Norte, concretamente Acaz, fue 705 años antes de Cristo. Siria cayó en el año 732 antes de Cristo. Israel, Reino del Norte, cayó en el año 722 antes de Cristo. Y la profecía que fue dada 700 años antes de Cristo, quedó completamente cumplida con el nacimiento glorioso del niño de Belén, de nuestro Señor Jesucristo. Proclamamos que la palabra de Dios es firme, que la palabra de Dios se vuelve para nosotros delicia y seguridad en medio de los peligros que nos enfrentamos en lo particular y como iglesia. El niño del pesebre es Emanuel. Dios con nosotros. en este nombre dice el apóstol San Pablo inspirado en Filipenses capítulo 2 que Dios le dio al Señor un nombre que es sobre todo nombre. El niño se doble toda rodilla de los que están en el cielo en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua debe confesar que Cristo es el Señor para gloria de Dios Padre. En este nombre en este precioso nombre no hay simplemente un nominativo sino una gloriosa realidad. Yo estoy seguro que todos hemos experimentado esta realidad en los momentos más difíciles Dios con nosotros. ahora la profecía no era un sitio no era lo que en el corazón del mensaje estaba sino que era realmente la palabra del Dios viviente dirigida a la humanidad. evangelista Mateo toma el relato se refiere después de establecer su genealogía se refiere este relato del tiempo del rey Acas y agrega con estas palabras todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo he aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo versículo veintidós la principal polémica que llevó precisamente en una acusación manipulada a nuestro Señor Jesucristo en la cruz es que la gente decía que siendo un ser humano lo cual es cierto se hacía hijo de Dios pero también eso es cierto porque el Señor Jesús es el único ser que tiene la única persona que tiene dos naturalezas la humana y la divina la gran verdad es que nuestro Señor Jesucristo es hombre como nosotros pero lo sublime él es Dios Emmanuel Dios con nosotros esta convicción profunda en el corazón de los apóstoles siempre estuvo presente por ejemplo Juan dice sabemos que el Hijo de Dios ha venido y ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero y estamos en el verdadero en su Hijo Jesucristo este es el verdadero Dios y la vida eterna San Pablo dice que nuestro Señor Jesucristo alabado sea su nombre siempre fue declarado hijo de Dios con poder según el espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos esta es la realidad de la palabra hermanos esto es lo que no se puede discutir con ningún argumento humano porque la palabra de Dios no solamente es un glorioso dicho en expresión sino que tiene avales completamente también históricos pero aunque no los tuviera bastaría con saber que proviene del Dios altísimo su palabra para que esta tenga exacto cumplimiento a causa de la realidad esta palabra se cambia el concepto de un Dios lejano muchas personas creen en Dios saben que Dios existe pero de alguna manera en su mente y en su corazón dicen Dios es muy grande tan grande que no se va a ocupar de un mísero mortal como yo la realidad de la palabra expresa precisamente otra cosa no una mera idea no un simple dicho la realidad cuando aquel reino quiso una señal el señor mismo da una señal una virgen es visitada allá en Nazaret una muchacha que está ya comprometida en matrimonio pero el mensaje visita le da la noticia ella concebirá y lo que concebirá es santo es el hijo de Dios es el salvador de la humanidad y lo hermoso en esa señal está lo que representa para nosotros seguridad y vida es Emanuel Dios con nosotros nadie puede vivir al lado de alguien a quien no ame pero Dios nos ama el testimonio del evangelista Juan es este hacíamos referencia el domingo pasado a esta maravillosa expresión del apóstol en su capítulo primero de su evangelio en el principio era el verbo el verbo era con Dios el verbo era Dios y la gloriosa revelación aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria gloria como la del unigénito del padre lleno de gracia y de verdad la palabra habitar con ese lenguaje poliédrico que es el hebreo significa algo así como poner su tienda es cierto en el yermo de este mundo el hijo de Dios puso su tienda entre nosotros porque nos ama al que nos amó y nos compró con su sangre presa al se al honra la gloria y la alabanza y se corrobora este amor con las circunstancias preciosas y singulares de su nacimiento de familia pobre de familia que por razones fiscales ese censo tenía esa particularidad tiene que ir de Nazaret hasta Belén pero muestra también de obediencia a una autoridad civil muchos creyentes inclusive ponen en entredicho la autoridad civil no hay autoridad sino la que viene de Dios porque aún que las autoridades en algún momento no sean lo suficientemente acordes a esa responsabilidad que les es conferida no obstante toda autoridad viene de Dios ellos fueron obedientes a Dios y fueron obedientes a la autoridad nace en un mesón pero en el mesón no hay un lugar de privilegio para él en un pesebre pero aún aquí se muestra la providencia divina en todo su esplendor en toda su majestad y gloria porque en ese lugarcito es cubierto de toda mi mirada impropia de toda mirada que podía haber sido hasta obscena y la mirada del padre sobre el hijo llena de verdad y de gozo es lo que participa a nosotros el evangelio nos dice que hemos de mirar al hijo para que no se enoje y perezcamos en el camino nosotros lo amamos porque él nos amó primero y vemos un rostro en él lleno de gracia lleno de bendición lleno de poder gracias al nacimiento de nuestro señor jesucristo que celebraremos pero que siempre hay que celebrarlo hay esperanza es posible la paz cuando dios está con nosotros cuando emmanuel está a nuestro lado es entonces posible la paz de otra manera es imposible pero cuando tomamos la bendición del señor en nuestros corazones cuando la persona más grande que ha pisado este mundo jesús de nazaret está con nosotros todo cambia el mundo cambia de odio amor ser bendecidos en su presencia llama mi atención lo siguiente hace treinta años el minúsculo país de croacia estaba en guerra hay un gran número de cristianos en croacia hay un gran número de hijos de dios en croacia y en menos de treinta años esta nación minúscula y pobre se ha enriquecido por aquel que siendo rico todo lo dejó por amor a nosotros no solamente el señor estuvo en la tierra treinta y tres años y medio él es emmanuel dios con nosotros él sigue estando con nosotros él está haciendo grandes milagros y maravillas hoy día en medio de nosotros emmanuel es tener seguro el favor de dios ciertamente hay grandes luchas tribulaciones enfermedades el día de ayer posiblemente a las cinco de la tarde partió con el señor nuestro hermano arturito gonzález siervo de dios que nos auxiliaba aquí estuvo muy enfermo muchos años ahora está con cristo hay enfermedad hay pesar hay tristeza pero emmanuel con nosotros hay esperanza de paz hay esperanza de bendición de protección de dirección de sanidad y en emmanuel también hay seguridad de cualquier problema puede ser resuelto dios con nosotros esto es bello pero la pregunta es nosotros estamos con dios si no estuviera todavía el con nosotros debemos darle lugar en nuestra vida si por alguna razón lo tuviste y se fue de tu corazón inclusive por tu propia religiosidad este es un momento muy especial ahora para invitarlo que venga a establecer con nosotros esa relación que se interrumpió por alguna causa él él está a la puerta y llama si alguno oye su voz y abre la puerta él entrará al corazón del que lo invite y cenará con él fíjense nada más el desayuno es un alimento que se toma rápido porque hay que salir a la escuela o al trabajo la comida a veces igualmente ah pero la cena cuando ya hay quietud cuando ya está la familia cuando nos vamos a dedicar después al descanso es algo especial lo más especial que Dios quiere para nosotros es Emanuel Dios contigo Dios con nosotros Dios en nuestro corazón que desdichado fue Acas que desafortunado porque tuvo la oportunidad de recibir al Dios de su pueblo y lo despreció en una actitud religiosa dijo yo no voy a tentar a Dios yo no te pido tampoco a ti que lo tientes yo lo que pido es que lo invites permite que él te toque en este momento mira esa mano preciosa cuando se pone en tu hombro es lo más hermoso que puede pasar ven a mi corazón oh Cristo dile pues en él hay lugar para ti vamos a venir a orar vamos a venir a postrarnos delante del Señor recuerda Emanuel Dios con nosotros oremos hermanos Dios